Continúan abiertas las convocatorias de empleo para los gestores culturales, artistas y creadores en Barranca Bermeja. Esta invitación es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y el Instituto Universitario de La Paz. Con el fin de desarrollar las escuelas de formación artística y cultural en el municipio de Barranca Bermeja. Pues la invitación es para que todos participen, lo podemos hacer a través de la página www.unipaz.edu.co Allí encontrarán un banner con una información que al darle clic va a llevar a los términos de referencia de la convocatoria y al finalizar van a encontrar el link para inscribirse. Aquellas personas que de pronto no tienen un manejo rápido de esta plataforma pueden llevar su hoja de vida en el Centro de Investigaciones Santa Lucía ubicado en el kilómetro 14 vía Bucaramanga. En la ventanilla única se le van a recibir todos los documentos que se solicitan para esta convocatoria. Esta convocatoria finalizará el próximo 24 de mayo y lo que buscan es que los gestores culturales desde la experiencia incentiven los talentos de niños y jóvenes de la ciudad. La invitación especial es para todas aquellas personas que tienen su trayectoria artística y cultural en el municipio, formadores, creadores, artísticos y culturales, gestores que han trabajado todo este tiempo, digamos que tienen al servicio de la comunidad de Barranca Bermeja toda aquella experiencia artística y cultural. Alrededor de 80 personas, 80 personas relacionadas con mano de obra calificada y no calificada, entendiéndose personas que tienen su título de pregrado y aquellas personas que están en formación o que no la tienen, pero que su formación y su trayectoria pues le posibilitan hacer parte de esas escuelas de formación artística y cultural. Más de 80 profesionales de las artes tendrán la oportunidad de aportar al desarrollo artístico de Barranca Bermeja y sus alrededores por medio de esta convocatoria.